Muchas de las vivencias que nos marcaron en nuestra infancia ocurrieron en la presencia de nuestra madre. Permitir que nuestros niños interiores contacten con nuestro arquetipo de madre facilitará la sanación profunda de las experiencias en las que necesitaron del amor incondicional. Ahora comencemos con la meditación. Encuentra un lugar cómodo y cierra los ojos. Cuando lo hayas hecho, toma un par de respiraciones profundas movilizando tu abdomen. Con cada exhalación te relajas un poco más, manteniendo completamente la consciencia de tu cuerpo. Continúa respirando mientras dejas descansar la lengua en la parte de abajo de la boca. Y lleva la atención a la respiración. Observando cómo reacciona el cuerpo en cada inspiración y exhalación. Fíjate en qué ocurre cuando hinchando el abdomen entra el aire que llena los pulmones. No te pierdas qué hace el cuerpo cuando respira acompasadamente desde el abdomen. No te pierdas nada mas, no te pierdas nada más. Cómo sientes las piernas. La cadera. La tripa. Seguyó. El estómago, el pecho, los brazos, la espalda, el cuello y la cabeza cuando respiramos profundamente, cuando cogemos aire y lo soltamos. Ahora, en este estado de relajación, te propongo un juego. Sin prisa, invoca a tu arquetipo de madre y entra en contacto con ella. Hazte consciente de cómo reacciona tu cuerpo ante su presencia. Disfruta de ese contacto con tu arquetipo de madre y déjate llevar. Gracias. 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 Si ya te sientes plenamente conectado a tu arquetipo de madre, puedes presentárselo a uno de tus niños interiores, a tu imagen de cuando tenías unos pocos años. Oscar. Ved Observa la personita que aparece en tu mente. 소ются las. Libera cualquier tensión con la ayuda de tu palabra de activación. Hazte consciente de cómo se miran tu niño y tu arquetipo de madre, soltando todo malestar que pueda aparecer. Observa cómo interactúa el arquetipo de madre con el niño. Permitiendo que el niño se abra al contacto con el arquetipo de madre. ¿Qué siente su cuerpo al ser acogido? ¿Cómo cambia? Siempre atento a la aparición de cualquier tensión o malestar que se liberará con la ayuda de tu palabra de activación. Observa cómo disfruta de ese contacto con el amor incondicional del arquetipo de madre y déjate llevar. Gracias. 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 Ahora, Ahora, dile al niño que le cuente a tu arquetipo de madre todo aquello que pesa en su interior. Deja que su cuerpo y mente lo comuniquen con total libertad, sin juicio ético o moral alguno. Permite que te sorprenda lo que puede ocurrir y tómate tu tiempo para completar el proceso. Gracias. 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 Cuando haya expresado todo lo que necesitaba, permíteles simplemente que sea acogido por el arquetipo de madre, sin nada que hacer y pensar, solo estar con ella. Disfruta de las sensaciones. Gracias. 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 que sientas necesario para presentar a tu arquetipo de madre a tus niños interiores, de modo que ellos también puedan disfrutar e integrar el amor incondicional de tu arquetipo de madre.